¡Súper contenta! ¡Muy feliz! ¡Hola, hola a todos! En la premiere de Umbrager's Endgame en Colombia. Estamos aquí junto a Nerds TV. Tienen que seguirnos en todas las redes sociales. Si usted es un ñoño, le encantan los cómics, los superhéroes, les va a encantar el contenido. Soy Maritza Ariza y les dejo aquí los mejores momentos de lo que fue la premiere aquí en Colombia. ¡Qué rico tenerlos aquí en la premiere! ¿Cómo ves todo este boom aquí en Colombia? ¡No, brutal! No me imaginé que esto fuera a ser así. Estoy impresionado y me gusta que en esta premiere esté la cuestión así de fan, ¿sabes? Como que la gente está realmente emocionada con Avengers. ¿Estás lista para la nostalgia de pronto para llorar? ¡Ay no, parce que me daña el maquillaje! Yo no me maquillo mucho y hoy me hice toda la producción. ¡Qué pereza donde me daña! Sí, no quiero que me maten a Tony Stark, no quiero que me maten a nadie. Me gusta, soy fanática del universo Marvel. Pues mira que sí, desde pequeño, pues como todos, dejé que los superhéroes como que me sacaran de la realidad y me llevaran a creer que podía volar y todas esas cosas. Que hoy se cierra un ciclo súper importante y los que hemos vivido cada una de las películas, hoy tenemos las expectativas al millón. Espero que revivan a Loki. Yo creo que nadie habla de Loki, pero Loki es mi villano favorito. Ese man, cuando lo mataron en la pasada, eso sí me dio muy duro porque el man es un villano muy bacano. Nos encantó verte con esta representación, ¡qué cool! ¡Ay muchas gracias! Feliz de tener mi primer outfit cosplayer. Y aquí en esta premiere estuvieron en cubrimiento en vivo. ¿Qué tal viste este boom? No, feliz porque va mucha gente contenta conectándose con la película. Ya han visto a más en Marvel que a partir de lo que pasan los años, cada vez la película siguiente tiene más taquilla y más taquilla y más taquilla. Entonces seguramente con esto, todo el boom que está causando este tipo de eventos, la gente se va a conectar que ya, si no se han conectado, es tan tarde. Dios, parece que hace mil años. Hací mi camino fuera de esa caja. Fue Iron Man. ¿Te viste todas las películas? Por supuesto, soy un ñoñazo, soy un ñoñazo y a mucho orgullo, orgullo aquí. Ñoñazo, ¿tú crees que esta va a ser la final? No, 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 esto no se puede acabar acá, pero sin duda va a cerrar una etapa, va a cerrar un ciclo, un ciclo muy bonito para todos los fans. Yo creo que puede ser que nos sorprendan un poquito más para allá, más adelantito. Claro que va a haber final, este es el final de esta saga, pero no se va a acabar esta mina de oro. No, no puede, no podrían hacernos eso, nos pondríamos a llorar, tienen que darnos más. ¿Qué personaje favorito? Tony Stark. No, Spider-Man, el nuevo, el de Tom Holland es espectacular, ese mal lo está haciendo espectacular y Spider-Man de por sí es mi superhéroe favorito. Bueno, toda hora es que estoy enamorada de él, básicamente, como todas, y pues nada, Tony Stark es como que si yo tuviera que ser un superhéroe, ese fuera, Iron Girl. Favorita es la Capitana Marvel, me encantó el personaje, estoy emocionada porque decían en la primera que es la única capaz de derrotar a Thanos y es como, wow, sí. ¿Qué posición que te hayas hecho en la cabeza? No, ¿sabes qué? Que no me gusta mucho eso, o sea, yo, aunque soy reñónido, yo soy cero de entrar a los foros, o sea, solo después de haber visto la película, pero no me gusta jamás entrar a mirar las teorías, a pensar, no sé, a mí me gusta entrar completamente, miran así, háganme suyo, háganme suyo, me gusta que me sorprendan todos los lentos, no, no me gusta pensar ninguna teoría, ninguna posibilidad previa. No quiero que muera nadie más, vengo como así como, ya, que no muera nadie más, por favor. Mari, para mí es un placer siempre compartir contigo en todos los eventos nacionales e internacionales en los que he podido compartir contigo, verte crecer como estás creciendo profesionalmente, hermosísimamente, y nada, y estar hoy en este lado de la alfombra y que seas tú, el medio que me dé la bienvenida, para mí es, ay, que lloro. Iván, si yo estoy suscrito y además Marito está haciendo un trabajo espectacular, poniéndonos al tanto y haciéndonos como, ¿cómo se llama esto? Como referencias de las películas o, 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 eso tiene un nombre que se me escapa ahorita, pero bueno, si quieren estar enterados del mundo del cine. ¿Qué? ¿La Mujer Maravilla? ¿La cagué? ¿La Mujer Maravilla es de? Lizzy. Ah, no. Normal que yo meta la pata, eso es normal. Bien pilos, parce, bien empapado, y yo vengo y salgo con La Mujer Maravilla, me voy a destruir, pero bebés, así es la vida, hay que asumirla, les mando picos y besos y los voy a seguir. ¡Eso!